¡Qué onda compas! Aquí nuevamente con los tutoriales. En esta ocasión les traigo tres adornos al estilo de Junior H, ya que me estuvieron pidiendo bastante que subiera la segunda parte. Igual, si no has visto la primera parte, aquí abajo te dejo el link para que me vayas a checarlo. También, si gustan que les suba la tercera parte de adornos al estilo de Junior H, dejen su like, comenten y compartan este video. Me pueden seguir en Instagram, en TikTok, ahí subo contenido de guitarras, de requinto. Por si gustan ir a seguirme, aquí está el perfil, igual aquí abajo están los links. Cabe recalcar que todos los adornos están en tres cuartos, pero en diferentes tonos. Bueno, sin más, ¡vamos con los adornos! Ok, vamos con el primer adorno. Este adorno está en un ritmo tres cuartos, en La Mayor, pero pasa por los acordes de Do Sostenido Menor y un Mi Mayor Siete. Ok, más o menos así, lento. Ok, comenzamos con esto, deslizando. Aquí. Ok. Y regresamos. Y caemos aquí. Ok. Al llegar aquí, haremos esto. Ok. Más o menos así. Pero aquí, antes de llegar al tono de Mi, vas a tocar aquí, esa figura. Ok. Ok. Para que era la, más o menos así. 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 Después de la cromática. Son cuatro, aquí son cinco. Después, tres. Pero en la tercera, hace la figura. Más o menos así. Ok. Segundo arreglo. Este arreglo está en Re Mayor, igual, en tres cuartos, pero al final pasa a un La. Mayor. Ok. Más o menos así. Lento. Ok. Empezamos con esto. Primero, la escala de Re. Una entrada clásica. Sencillita. Seguimos con esta parte. Seguimos con esta parte. No la tocamos aquí. Después rasgueamos. Ok. Más o menos así. Más o menos así. Después de esto, ya solamente salimos con esto. Hasta esta nota. Ok. Sencillito. Ok. Completo. Todo eso es en Re. Ok. Al llegar aquí, haremos un adorno para pasar a La Mayor. Sencillo. Aquí arriba. Es el mismo con el que entramos a Re. Pero arriba. Ok. Completo. Lento. Ok. Nuevamente. Lento. 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 El mismo con el que entramos a Re. Ok. Último adorno. Este adorno está muy sencillo. Está en Sol menor. Para pasar a Do menor. Ok. 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 Sencillito. Vamos con esto. Vamos a jalar. Ok. Hacemos eso. Ok. Tocamos aquí. Y otra vez. Pero solamente te quedas aquí en esta nota. Entonces sería. Ok. Y ahora hacemos esto. Ok. Sencillito. Y bueno. Ojalá. Que estos adornos hayan sido de su agrado. Si fue así ya saben. Dejen ahí su like. Comenten. Y compartan. Y bueno. Sin más. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos.